bienvenidos a musiquiando con yero el podcast de los músicos este podcast lo vas a poder disfrutar de la siguiente manera a que no lo sabías que va a ser un segmento donde hablo sobre curiosidades de banda algunas noticias biografías anécdotas reseñas de discos y temas random siempre dentro de la música también vamos a tener el segmento de las entrevistas que hablamos de los momentos más profundos del desarrollo y la evolución de la persona saludo corillo bienvenido al episodio número 49 de musiquiando con yero hoy nos sentamos con la gran alexandra rivera alexandra es pianista ella fue la primera persona que yo conocí cuando entré al conservatorio nos conocimos en el examen de audición para poder entrar a la universidad y en la conversación hablamos sobre temas como fueron sus inicios en la música su instrumento su educación como practicaba sus influencias también hablamos con grupos que haya tocado ya sea como emina draco viva nativa y le hablamos también sobre su último proyecto que es high hill que son composiciones de ellas y tiene un concepto bien chévere y hablamos un montón de cosas más así que la conversación está bien nítida y espero que la disfrute si hay alguien que te gustaría que yo entrevistara aquí me lo puedes dejar saber por instagram o facebook me consigues en facebook como gerionel base tv y en instagram como gerionel base punto tv en youtube me consigues también como gerionel base tv y cuando estés en youtube te suscribes y le deja la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba contenido en las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de contacto y también te quería dejar saber que si encuentras valor en este contenido por favor comparte este episodio en tus redes en tus chats en todos los lugares que puedas y recuerda dejarme una reseña en itunes te lo voy a agradecer así que nos vemos la semana que viene suave corillo pero es natural de donde de aguada de aguada tú eres única en tu casa no somos dos hermanas dos hermanas y un montón de primos y tíos y eso es otra historia que ahí es que tengo primos que considero hermanos y por ahí sigue la cosa tú te recuerdas cómo fue tu crianza musicalmente este intensa como intensa a qué te refieres como esto pues hija de músico ok imagino que tú sabes verdad porque tú eres padre este pues yo soy hija de músico y mi papá es maestro de música encima de eso que es maestro de banda y el músico es tu papá y qué toca él bueno papi toca de todo verdad pero el estudio caña flauta él tocó flauta con andrés y me en un tiempo y el tremendo flautista de hecho en el disco en el disco de ahí él tocó en uno de los temas y nada porque era maestro de banda entonces yo chiquita iba al salón y ya tú sabes tenía ahí para escoger tú eres mayor que tu hermano tú eres menor yo soy la grande soy la grande este y qué música escuchaba cuando chamaquito así que tenías puesto música folclórica o mucha música ok el viejo mío era un freak ya lamentablemente no existen esas tiendas que vendían discos pero siempre que salíamos eso era comprar disco y mucha música folclórica siempre porque eso está en la raíz por generaciones pero adicional a eso mucha música mundi new age un montón de cosas bien raras y locas que todavía yo me siento a veces escuchar porque esta es música interesantísima claro definitivo este cuál fue tu primer instrumento oa qué instrumento estuviste expuesta el piano desde una de una como que ese fue el que me enamoró si yo tenía una pregunta que decía porque el piano pero ya fue que de una de enamorar pues parece que sí este porque en la casa había de todo pero el piano siempre era el que me gustaba y el agua no jugaba con otro instrumento sí sí con cuál este de hecho ahora estoy haciendo aguaje con la guitarra practicando la cuarentena me puso a practicar guitarra la percusión siempre ok no sé cuándo está ya sea esta esta está aquí porque este en la high me metí en la marching band y espérate por ahí está pasando una guagua de esta una tumba coco este y tocaba el tritón tú sabes cuál es el tritón que tiene bueno puede ser tres tambores ah el lele los tamborcito ajá tu 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 sí fiebre ahí un tiempito el tritón así se llama bueno así yo lo conozco yo no sé si ese es el nombre de aguada o es el nombre mira de chamaquita como como sabes perdóname al principio pegaste a jugar con el piano este cogiste clase individual o fue a la escuela como como fue eso pues padre mi viejo ya de una vez ya tu sabes empezó ahí ya tu sabes ajá ok y en la escuela cogías clase de música eh si te recuerdas si ahí había un 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 como se llama eso un no sé es que en mi escuela no daban clase como es que se llama un conjunto no este un programa un programa de música en la escuela había pues tu sabes había la clase de música la clase de música yo estoy en la escuela pública en aguada este había había un maestro que todavía existe verdad llama Paco que ese ese estuvo eso fue una experiencia bien buena porque cuando yo estaba como en cuarto grado él él inventó este conjunto de niños tocando plena pero tocábamos plena de verdad obviamente pero yo estaba en el piano y tocábamos por donativa porque no podíamos cobrar porque estábamos en la escuela de la escuela claro pero de momento luego eso se convirtió en 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 la excusa para salir de la escuela nos buscaba el agua escolar y tocábamos en cuanto invento había y de verdad que fue una de las experiencias más importantes que tuve con la plena y la música folclórica este y fue lo que más adelante cuando yo fui al conservatorio que ahí fue que nos conocimos claro este cuando yo hice este cambio para el departamento jazz pues fue más porque me acordaba de lo que era tocar en la calle y me encanta siempre me ha encantado eso sí que ya estaba en ti y era te alaba eso o tenías bien bien y bien eso está metido ok sigues en la escuela verdad y sigues tocando y sigues haciendo tus cosas el tenías alguna banda para ese tiempo o jugabas de rockstar o qué música escuchabas en ese tiempo dime porque yo sé que los este los gustos cambian sí y evolucionan evolucionan sabes la intermedia que estabas haciendo tenías banda que escuchabas no mano este lo más que yo estaba haciendo así era que tocaba en la iglesia ok y eso fue una buena escuela para oídos sí este y estaba en un core niño entonces pues yo realmente tengo que admitir que tuve la bendición verdad porque como pues tengo a mi padre que siempre está en la música cada vez que he tenido una oportunidad pues él me ponía me ponía o a cantar o a tocar o a lo que fuera ok siempre estuvo esa exposición siempre estuviste expuesta y en las hay igual no lo buscaba exacto no no me inventé ninguna banda ni nada porque yo estaba cogiendo clases privadas de piano pensando en que quería entrar en el conservatorio ok tú tú siempre estuviste enfocada para el conservatorio siempre siempre pero tú entras yo me recuerdo que que en el examen de audición fue que nos conocimos te acuerdas yo nunca me voy a olvidar nunca que lo sepa la gente que nosotros nos conocimos haciendo el examen de audición de teoría y solfeo para y creo que nos tocó al lado yo no sé si nos ayudamos yo no sé si nos ayudamos nos shoteamos un par de respuestas y mira es la vez podría ser porque yo estaba al garete al oído yo no me acuerdo yo no no yo creo que eso no pasó no pero anyways la cosa es que ok entras al conservatorio pero tú entras en clásico sí sí pero ya tú tenés un antecedente dándole al clásico en las clases de individual te daban clásico o qué porque sí pues las clases de piano eran clásico full era full clásico y como ya yo sabía que yo quería ir para el conservatorio pues ya los profesores que yo tuve que fueron varios porque fui cambiando este ellos ya sabían que yo me quería preparar para eso o me daban el repertorio para irme preparando ok ok y fue así y no tenías como que una opción aparte de hacer músico o qué sé yo ser maestra ser doctora o algo desde chiquita fue música sí qué bueno por lo vero que has estado todavía dándole cantazas ahí y ahora después de vieja es que yo digo espérate un break un break música necesito entender otras cosas y ha sido súper bueno para volver a la música como más con pie ok muy bien yo me acuerdo que tú y tú me corriges estuviste uno o dos años ¿verdad? en el departamento de de clásico para el que no sepa para el que esté viendo aquí en el conservatorio dos departamento clásico y jazz y música popular sí no sé si canto también sería un departamento pero eso cae en el anyways pero está en el de clásico pero está en el de clásico son dos exactos entonces pues Alessandra se cambió a música popular o jazz y música caribeña anyways ¿por qué haces ese cambio? ¿qué te llama a meterte al departamento? yo no sabía que primero yo no sabía que existía el jazz que existía este la posibilidad de estudiar eso en serio bueno yo no sabía nada de eso yo conocía lo que lo que yo conocía y cuando yo me di cuenta que eso existe fue que vi el combo afrocaribeño que lo diría Luis Marín en una de esas presentaciones estaban tocando no me acuerdo qué y yo hice anda al carajo tengo que estar ahí y entonces pues ahí fue que empezó todo como que el escogí fui donde Luis Marín el profe este y el tremendo de verdad la bestia lo tengo aquí y le debo mucho pero él de una vez me orientó y por ahí empezó ahí tú tú todo tú lo de jazz con él verdad no o sea siempre fue tu maestro este Marín este mira tú sabes que nosotros pasamos por manos de todo el mundo realmente no definitivo el instrumento principal fue Marín pero también tuve una época que fue Brenda Hopkins por eso exacto y Brenda Hopkins también estuvo antes de que yo me cambiara en como que en una de esas clases complementarias este brindándome el apoyo para cruzar el puente porque tú sabes que ya yo ya yo creo que eso ya cambió verdad pero para aquella época era un issue para las para la psiquis de la gente como clásico y popular y esta guerra de quién es mejor que quién no sé hace tiempo no sé no he visto ese ambiente pero no creo que haya cambiado mucho ah bueno no sé anyways es música igual es música es música pero pues cuando uno está ahí pero sí y se sentía y se sentía el roce el roce sí yo tuve mi maestra de piano de clásico no le gustó mucho eso verdad es que se va a hacer pues mira ahí sigues estudiando verdad que si mayormente que contigo con marín este serpa con todo este escorillo verdad te gradúa sí te gradúas de performance ahí verdad en el piano y jazz en jazz nunca te dio como meterte al departamento de educación o sea como a meterle educación lo intenté y porque hubo ese goceario pues porque no tuve la paciencia para seguir las clases conllevaban mucho estudio y yo estaba en la de ay yo quiero practicar yo no quiero estar haciendo esto y en ese momento no lo hice pero no hice la certificación oficial pero yo siempre estuve dando clases ok ese era mi trabajo de eh me trabajo sí yo estuve en ese trajín yo me empecé yo me certifique como maestra Suzuki que es un método si claro muy chévere y entonces estuve trabajando con las hermanas Cartagena más adelante en el mismo conservatorio en la preparatoria pero con los niños tú le metiste ahí ok ok ha hecho duro siempre fue como que la fuente de ingreso segura siempre pues fue dar clases en lo que tú sabes en lo que está pasando y a diferencia ok yo traté de estudiar la educación cuando llegué a la clase de kinder a no me acuerdo kinder a sexto o algo así que la dinámica era diferente de cómo enseñar música yo me rajé yo dije diablo ¿cómo fue tu experiencia con los chamaquitos a diferencia de darle clases a alguien ya mayor? ¿te gusta más alguna? o ¿cómo te prepara? porque es difícil no es lo mismo pues el método Suzuki me preparo bastante para bregar con los niños porque y y yo lo que hice fue que lo utilicé también como para enseñarme a mí misma porque a mí me hubiese gustado aprender con ese método ese método es bien natural y es bien con con enseñar música como el niño aprende a hablar aprende a hacer música primero y después aprende a leer so yo ese proceso eh fue mucho mejor que cuando yo daba clases con con lectura directamente pues pues el niño se cansa a aprender si se aburre o cualquier cosa exacto pero no no te digo que fue fácil porque realmente eh cuando eso eso te jala energía y este cuando yo decido parar era porque yo necesitaba eh esa energía para yo hacer pues la música que yo quería hacer y ok es heavy es heavy es heavy es heavy es heavy es heavy satura o sea mentalmente es como que es fuerte anyways te gradúa luego de que te gradúa que tú haces te vas a tocar por ahí te vas a ir clases y entonces que 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 hace cuéntame pues tú sabes que nosotros tenemos esta dicha de tener estos profesores que que al mismo tiempo a veces nos daban guisos este como por ejemplo mi primer mi primero guiso fueron todavía estudiando y me los empezó a dar o mi el profesor o mi y me acuerdo que era un llameo en el new yurican jajajajaja jajaja que estaba Perúl!es ajajajajajajaja y estaba Omis estaba Cuto o estaban todo ese tipo y yo allí llamando con ellos los domingos, pero tú sabes que yo desde ahí ya yo había empezado yo aprovechaba cualquier oportunidad nunca decía que no, decía que sí a todo a lo que me gustaba y a lo que no me gustaba este y para aprender porque tú sabes que una cosa era en el conservatorio y otra cosa era en la calle, claro, claro totalmente, claro pero suerte que tuvimos esos profesores que se sentaban con nosotros tanto en el conservatorio como en la calle y siempre seguían siendo maestros y eso yo lo agradezco tanto ¿tú estabas en qué razón? yo llegué a estar en un momentito el corillito de nena de Omi yo toqué bajo ahí un tiempito también yo me acuerdo sí, sí Omi siempre creía mucho en las mujeres ¿verdad? nos dio mucho ánimo para hacer las cosas bien Omi hace tiempo yo también le dejo un par de cosas porque él me puso también ¿quieres tocar? como meterle tienes que siempre fui en pro no fue como que qué sé yo Omi era diferente sí, no a mí me encantan él y varios otros ¿verdad? que siempre estaban como que yo nosotros creemos en ustedes y los limazos y todo pero nada me gradué el conservatorio y seguí tocando más adelante pues de todo lleno de todo tú sabes chinchorro de todo de todo de lo que venga en iglesia en iglesia pero yo feliz porque a mí yo lo que quería era tocar exacto como el tel del mundo pero pero poco a poco las oportunidades se pusieron a poner un poquito más serias y más porque uno va pues creando una reputación claro que uno va poco a poco ¿sí? por ahí entonces aquí tengo que obviamente pegaste a tocar y algunos artistas así que las metí es con Emina ¿verdad? tú llegaste a tocar con Draco ¿no? Draco Draco de dejar si me acuerdo Tego Tego Calma Carmona Ile Ile este hay uno que tú te maquillas y eso ¿cómo es que se llama? este es Eduardo Alegría Eduardo Alegría Viva Nativa con Viva sí ahora estás full con Viva sí full como parte de la banda obviamente eso es lo que me acuerdo así ahora pero señor Langosta ah señor Langosta sí eso está duro este ¿cómo tú te preparas? ¿verdad? tú fuiste tú fuiste de las primeras de Emina sí ¿cómo fue ese concepto de ustedes tres? porque eran tres primeros ¿cómo salió ese ese proyecto? pues ese ese proyecto nos juntamos Ama y Janice recién saliditas del conservatorio con estas ganas ¿verdad? de crear y de y de hacer cosas porque siempre nos había gustado trabajar juntas y y nada empezamos a meterle el proyecto y y fui con mucha con mucha alegría y con mucho honor parte de lo que fue la primera semilla de Emina este ahí me curé en lo que fue la producción musical este Ama y yo estábamos ahí con el Reason estábamos produciendo este y nada pues la cosa fue creciendo el grupo me encantó mucho pero ya llegó un momento en que eso empezó a la par a estar con las otras oportunidades y entonces yo tenía que ya tenía que decidir porque pues no no a veces pues todo tú sabes cómo son los guisos que no es que todo el mundo te está llamando todo el tiempo pero a veces tú estás en 20 cosas y las 20 cosas son el mismo día ha hecho eso horrible es horrible ahí tú cómo vas a hacer sí pues ya tuve que pues tomar esa decisión de ir seleccionando más o menos por donde yo quería mover mi mi carrera pero seguimos seguimos o sea que tú ahí en Chile tú te convertiste en porque ahí tú en Chile era yo perdón en Emina este no había bajo para para ¿verdad? tú tienes que meterle el bajo o era este Yanis sí hacíamos una pues tú sabes unas combinaciones yo normalmente hacía el bajo pero me traía el el minimog el 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 minimog no este era un ovation exacto y otras veces yo lo programaba ya de antemano con Ableton y yo yo tenía unas pistas preparadas y pan y este cuando venía el momento pues se escuchaba lleno sí que ustedes tuvieron que meterle a ok vamos a hacer el show como tal por parte que si me imagino con Ine genial este con Teo sí usted era un espectáculo sí no eso siempre de ahí para adelante las cosas siempre han sido así como la manera de pensar lo que vamos a llevar no solo con Emino sino con lo demás que estoy trabajando pues es siempre pensando en un show para la gente muy bien ahí a la par pues sigues tocando con todos estos artistas ¿verdad? cuéntame cómo llega esa oportunidad de tocar con Draco como que tu nombre ahí como leí también que como que primero no se te dio si no me equivoco ¿verdad? como que algo así como que iba a pasar no se dio ajá falta el alma tú sabes que uno se motive y de repente papiro va y tú eso pasó eso pasó eso entendla ¿sabes cómo caja ahí? ¿cómo caja ahí? mira esto es una combinación de igual como todas las demás pues tiene suerte con prepar tú sabes que se combinan todos los elementos para que pase este yo siempre a mí me han dicho eso mucho que uno tiene que estar pues ready nunca se sabe cuándo el día menos pensado pum aparece una oportunidad y cayó hay que meterle pues cayó la oportunidad pero realmente fue como que alguien me llamó para que fuera a tocar en su finca y toqué y ahí ya hicimos la conexión con el equipo de trabajo y más adelante ellos necesitaban un pianista y en un momento dado me llamaron y me dijeron te vamos a audicionar pero después no pasó nada y yo seguía en mis cosas con Ile con Emina con mis cosas y de momento pues se dio así como que sí ya la semana que viene era el concierto lo sagrado y lo maldito o sea que iban a ser dos conciertos este como 30 canciones yo diría porque eran dos conciertos diferentes y hubo que montar dos conciertos hubo que montar todo eso o sea cuando tú dices dos conciertos si yo sé este como el divino y que lo sagrado y lo maldito es que le hizo un disco verdad que es como que lo opuesto verdad es como bien loco ese concierto ese concierto era más recopilación de todo su material y se dividió entre lo que es lo sagrado que eran las canciones como que más digamos celestiales y lo maldito que eran las canciones como que más roqueas más oscuras ok y lo dividió en dos días sí mi trabajo ese día porque también está otro tecladista que ya voy a ver a mí y Santiago ese día mi trabajo fue mayormente la parte de los melótrons y todo lo que era todo lo que eran cuerdas yo me tuve que aprender todas esas líneas yo tú sabes pero ya yo venía con esta experiencia te voy a decir una cosa una de las experiencias que más me puso dura en esto de ponerme al día con los sonidos porque el mundo del teclado por ahí podemos estar infinito estás aquí perdón relax perdón el teclado pues tiene infinidad de posibilidades y yo lo descubrí primero con la música de Spinetta en un momento de odisear con Tony Capa de Spinetta que te invito a que chequees esa música pero la la oportunidad de Tevo Calderón fue como que la más retante en cuestión de sonido tal sonido en tal momento tiene que sonar el violincito tiene que sonar el sintetizer y aunque parece sencillo este no fue tan sencillo y ahí como que me puse dura en eso de los sonidos y eso más o menos fue el trabajo que se me requirió hacer cuando trabajé con Draco que ya pues a que tenías un baqueo un poquito más flexible en eso como que estaba preparada si hay que estar ready como para poner el sonido que es cuando va y tal y como por ejemplo ya hablando de show ¿cómo tú consigues esos sonidos? el sonido que es tú como músico le dices productor mira dame el sonido o tú ya escuchando o buscando y cómo suena y ¿cómo tú lo haces? yo no este voy y chequeo la canción y y voy uno literalmente sonido por sonido cogiendo hasta que encuentro algo que se parece si es algo que es muy exótico que no está en ningún teclado pues ahí ya yo voy mira una pregunta ¿qué fue lo que pasó cuando grabaron esto? ¿de dónde sacaron este sonido? pero yo trato ¿verdad? por esto de 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 no pedir mucho ¿sabes? de no causar mucho lío esa es mi mentalidad ¿verdad? no tiene que ser todo el mundo pero a mí me gusta como que sí, sí bregar lo más que tú puedas exacto y no depender tanto de los demás sí, sí a ver si tengo que buscar un sample si tengo que usar un MIDI controller eso pues uno va decidiendo ya lo que es bruta ese es otro mundo yo me compré un base station de esos me imagino que tú sabes cuál es el innovation ajá yo lo tengo eso es un mundo así que van a tener que para yo buscar el sonido y programas y que un sonido tú lo puedes editar y convertir en 20 cosas exacto es infinito ok estás con todo esto esta mezcla de artista esta mezcla de estilo porque mira no se parece a Ile Ile no se parece atrás ¿sabes? con esta mezcolanza ¿cómo tú dices bueno yo tengo que parar digo yo estoy inventando aquí yo no sé yo tengo que meter en lo mío ¿sabes? ¿cómo sale esa idea de ok yo voy a meter a mi música voy a componer ¿cómo fue eso? pues mira no si no viene el huracán ok ahí fue ahí fue que los huevos se pusieron a pesetas ok y cuando pasan estas cosas que tú te dices espérate un momentito en que yo estoy invirtiendo mi energía uno hace como un examen este agradecidísima de todo lo que hice sino de como que ya cuando a mí me pasan este tipo de cosas este tipo de situaciones que uno se pone a pensar para donde uno quiere dirigir pues lo próximo y pues cuando pasan estas cosas que uno dice no, 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 no que yo estaba esperando si yo tenía luz y yo tenía todas las comodidades y no lo hice ¿cuál era la excusa? no dije no entonces este empecé a trabajar con lo que es que yo creo que fue mi manera de bregar con María yo sí quería hacer mi música yo sí quería hacer mi música pero no lo hacía porque pues pues siempre estaba en algo tenía ajá estaba estaba ocupada tal vez vacancias muchas cosas muchos factores excusas hay de más exacto pero él él como que la la gaznata me la dio María ok y y darme cuenta ¿verdad? de 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 varias cosas y a nivel personal también como como yo como profesional este en a donde yo quería llevar mi carrera entonces espérate hay que hay que hacer un poquito más este y y yo lo veo como dos cosas aparte la parte de ser acompañante está brutal y me encanta y no me gustaría parar de hacerla es una y se y yo dije bueno ya me desarrollé en esto y y yo veía cada experiencia como parte de mi educación mi preparación también pues tuve el conservatorio eso fue una historia pero tuve en la calle y ahí aprendí otras cosas este maña más que todo ¿verdad? sí otra escuela y meterle ajá pero entonces la otra parte que yo lo divido en dos es la parte de componer y de crear que no todo el mundo necesariamente lo quiere hacer yo quería hacerlo yo necesitaba hacerlo y ya ya había un punto que yo era como que lo tengo que hacer ahora o nunca y aproveché que se fue la luz que no había trabajo que no había ensayos que no tenía que aprenderme la música de nadie y esto fue curioso oye lo chequé apesto se fue la luz y no había forma de escuchar música imagínate así que porque no había internet no había nada volvemos a los años de la guácara en ese momento me pasó una cosa bien loca como que como que la música que ya yo llevaba como que empecé a escuchar la música yo que llevaba yo adentro y por ahí me fui y de ahí no me de ahí no me he ido de ahí no arranca eso está bueno eso está bueno y ahí sigo este yo tengo una pregunta aquí como es tu proceso de crear yo me acuerdo tú en conjunto no me acuerdo cuál fue llevaste una una plena una plena era como 6x8 un groove exacto un groove bien chévere ¿cuál es tu proceso de componer? ¿dejas que las ideas fluyan? ¿te sientas en el piano ¿pegas a tocar? ¿o ya tienes alguna melodía? yo sé que eso a veces varía ¿verdad? pero ¿cuál es tu proceso? bueno yo te lo puedo decir ahora que ya lo estoy me estoy estudiando a mí pero al principio yo no sabía ni cómo porque pues llegaban melodías yo normalmente la grabo en note y la dejo ahí ok otro era eso quizás después me dio con chequear el note y me pompé y seguí haciendo algo esa es una la otra es que a mí me gusta improvisar mucho 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 con el piano acuérdate que el piano es un buen instrumento para componer este que yo sé que tú tocas piano y que todo el mundo puede tocar un poquito el piano ¿verdad? el piano me me siento a improvisar por ahí para abajo entonces como cuando estoy estudiando poisons y armonía pues me inventó ejercicio pero yo siempre trato de que esos los ejercicios me gusten porque si voy a practicar me lo tengo que gozar también porque si no claro tienes toda la razón este en ese trip de practicar e improvisar pasan cosas entonces a veces yo lo que hago es que pongo el celular a grabar cuando me siento inspirada me pongo el celular ahí a grabar y por ahí más adelante chequeo esa grabación y por ahí sale una melodía y después esa melodía no se me va de la cabeza y le busco otras posibilidades por ahí va la cosa y no no te pones como que el sello de una ok esto hace rock esto hace fusion no no eso eso para la creatividad pero pregunto por si acaso está poniendo la mente ahí uno eso es una etapa porque la tuve y la tuve y fue una etapa de bloqueo creativo gracias exacto que nos pasa porque estudiamos música en una institución y y yo te voy y el trauma de estudiar música es fuerte yo 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 pienso para mí por lo menos a nivel a nivel creativo es real es real entonces que yo hice cuando yo salí conservatorio yo salí saturado no podía ni practicar no quería practicar no podía entonces me fui a estudiar la otra cosa me puse a coger el francés en la IUPI pero en verdad no me preguntes nada de francés ahora pero fue para cambiar el tema este luego de eso yo empecé a conocer más músicos de la calle buenísimos que no te leen una nota que nunca han cogido una clase de música y a conocer estos artistas que admiro y respeto mucho que tampoco nunca han tenido la oportunidad pero sin embargo eso no ha sido impedimento para ellos crear y hacer este tomarle entonces yo dije espérate entonces ahora voy a hacer lo contrario voy a aprender a no ser músico y literal yo te llegaba a los guisos me aprendí a la música de oído trataba de hacer todo como si yo no supiera nada de música o sea cuando dice cuando dice el día oído es que por ejemplo yo tengo un guiso yo Alessandra tengo un guiso tú te lo aprendías de oído pinchabas a lo que es el realbook o cualquier cosa de esta trataba siempre trataba sí claro depende del tiempo el truco que aprendí en la calle que esto me lo enseñó creo que fue Ismael Rivera Andromer escuchar a ti te dan un trabajo y te dan 15 canciones este pues uno normalmente es un chart y lo pone y todo va a estar bien pero tú también te puedes tirar la de me voy a tirar de memoria como veo que lo hacen muchos de los compañeros míos que nunca han ido y lo están haciendo muy bien pues lo que lo que se hace es que por lo menos lo que funcionó escucha 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 pero cuando te canse de escuchar sigue escuchándolo escuchalo 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 tanto 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 pues eso también va con el principio de la educación de Sustuki porque eso también los nenes yo lo tengo ellos lo tienen que hacer yo le doy un CD ellos se lo escuchan lo escuchan hasta que olvídate hasta dormir y se aprenden las cosas porque ya lo han escuchado tanto que ya eso está en el cuerpo entonces a la hora de tú hacer performance estás más estás como que más suelto a que cuando estás simplemente mirando el papel no que una sea mejor que la otra sí pero estás más libre sientes la música diferente sí te lo goza te lo goza claro es otra dinámica tienes toda razón y la gente que trabaja contigo aprecia mucho hasta hasta las miradas tú sabes que la conexión todo esto es conexión si tú estás en el papel puedes estar conectado pero quizás no tanto a que si tú si yo estoy ahora mismo hablando contigo ¿verdad? yo no tengo un libreto tú tienes unas preguntas aquí pero estamos aquí respondiendo sí la espontaneidad también y eso es lo que es el jazz que nosotros lo estudiamos también claro 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 este por ahí yo no sé si eso contesta la pregunta yo no sé me fui me fui me fui por ahí nada pero relax bien cool entonces te da con hacer el disco tuyo ¿verdad? este ¿qué significa high heel? o sea ¿cómo sale ese nombre? veo que tienes un concepto bien 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 marcado ¿verdad? no sé tú me dices la carátula tiene como una como un árbol este me imagino que es algo genealógico o o he visto un par de videos como que cada canción tiene un porqué no es porque me salió del forro y tiene un creo yo ¿verdad? este primero high heel y después el concepto en general pues el nombre combinado combinado suena a muchas cosas high heels de los tacones de las mujeres por ahí va ¿verdad? suena a eso y en ese momento que estábamos pasando lo de María el el bueno a mí por el otro lado me gusta mucho investigar mucho sobre la filosofía la la conciencia y toda esta cosa como que fue entrando a a mi creatividad como entendimiento yo hice ese proyecto para mí porque yo quería sanar conmigo muchas cosas internas que afloraron en esos previos días antes y después y durante lo que pasó en el 2017 con María ¿verdad? este pues me considero una persona sumamente sensible para bien y para mal y y siempre hay momentos en la vida siempre hay este etapas en las que uno llega a un a un lugar y que uno empieza a indagar a indagar a buscar información pues yo estaba en ese proceso como de buscar información de mí como artista como ser humano este y si te das cuenta el disco literalmente yo buscándome porque me busco en muchos géneros de la música ahí lo conecto con mi historia digamos genética este porque yo creo mucho en que los puertorriqueños tú sabes que tenemos tantas razas en el ADN que es una nuestra historia es bien particular y bien única si lo vamos a comparar con otros países claro eso se ve reflejado en el arte en todo lo que hacemos y por ahí me di cuenta este de pues nosotros tenemos como que esta crisis de identidad que normalmente nos creemos un poquito menos inferior inferior este por quizás porque no podemos decir somos esta única raza o esta otra y como somos colonizados y bueno por aquí nos vamos a un tema largo yo no me voy a abundar mucho en eso lo que quiero decir es que encontré que esas cosas que nosotros pensábamos que eran desventajas al contrario son 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 cosas muy potentes a la hora de crear y el músico boricua yo yo voy a los boricua no solo el músico verdad yo voy a los músicos pues a la parte mía al artista el boricua en general el boricua es capaz de adaptarse a cualquier estilo el músico boricua te puede puede sonar cubano el músico boricua puede tocar brasileño puede tocar rock este yo sé que tú puedes tocar todo esto y eso no es una facilidad para mucha gente un poco quise como que meterle este eso también en el disco por eso el disco no tiene un género tiene todo si es una mezcla es lo que lo que lo que salió vamos a ponerlo de una manera este cómo fue el proceso de 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 porque eso a mí me me guarda la cabeza porque ya tú eres líder ya tú eres productora a la hora de pues obviamente en el disco está este Brian en el bajo y Tony Escapa en la batería ¿verdad? se ha hecho sí imagínate dos masagotes o sea dos trenes ahí cómo tú ¿verdad? logras traerlos a ellos pero a la vez cómo cómo fue el proceso de grabar ¿sabes? eso a mí me interesa mucho cómo cómo tú porque aunque no lo creas yo no sé pero esto es cojones records yo lo digo así de que pues tú tienes que meterle tal vez tienes que buscar el chavo de donde no tienes por un sueño ¿cómo tú cómo tú grabas con eso? o sea tú cogías el estudio un par de horas o era un trueque ¿cómo cómo cómo fue? bueno el truco para no gastar tanto chavo ¿verdad? cuando no tienes el budget es que es que es que se va chavo la verdad se va duro hey bueno este la parte de que ya iba con un plan cuando yo yo me metí al estudio ya yo sabía todo lo que yo quería que pasara entonces ensayé con los muchachos antes del ensayo yo les preparé unas maquetas Logic MIDI la mayoría con la idea de la canción que yo quería yo no quería partituras por lo que te mencioné que a mí me gusta mucho el visual y todo ese tipo exacto por lo que he aprendido este yo les llevé las ideas la música con las maquetas esto es lo que yo quiero que pase y tuvimos dos ensayos y en esos ensayos pues bueno pues Tony Escapa es un maestro para mí un honor que él haya accedido a participar de esto monosísimo y Brian pues en ese momento yo compartía mucho con Brian y la música ya él la tenía bastante seteado la había escuchado bastante sí que estaba más expuesto a eso exacto entonces nada esto fue confiar número uno en ellos en la cuestión de yo le tiré la melodía la forma de la canción pero ahí hay mucho de su esencia en cuestión de claro tú le diste el mapa pero sé tú sé tú sí a mí no me gusta imponer en por lo menos en la creatividad me gusta la colaboración el trabajo en equipo y y y que se manifiesten las personalidades de cada cual hay unos que son más tierra como Tony Escapa que es un drummer que cada vez que toca te mueve te mueve o sea como es que dicen ahí el grupo del de bajo cuando son así este pisa de elefante una cosa así yo admiro muchas veces sí y nada asumiendo asignando roles también en en a nivel teatral yo les decía esta canción significa esto esta parte significa esto como que les comunicaba el viaje que yo quería que se sí claro el porqué de lo que están haciendo pero nada para resumir cómo fue el proceso pues fuimos al estudio hicimos un montón de takes un montón de takes esto este es mío hice un montón de takes de todo las seis canciones en dos días a fuerza de planta eléctrica pam eso se grabó primera parte grabamos el trío en live porque live que se escuchara ahí live entonces después de eso yo me lo llevé analicé los takes y empecé a escoger empecé a picar había partes que me gustaban de uno un corte que hizo aquel en un lado entonces empecé como a cortar a picar y ahí como que hice la primera parte que fue la base después de eso pasó por el proceso de los teclados que ahí era donde yo me quería curar y ahí yo empecé a meterle capas de teclados y cosas y voces y bla 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 y entonces hasta que al final pues el producto final este obviamente armada armadísima porque trabajé con Nicolás Linares la mayoría de las canciones que es un duro en sonido yo le llevaba que es el ingeniero Nicolás el ingeniero Linares él trabaja con los dos ambasados entonces yo le llevaba unas referencias de unas canciones que yo tenía ya en mente como el sonido y él entonces se encargaba de llevarlo ahí y Harold Wendell fue otro ingeniero que me ayudó pero sí a mí me gustaba siempre que la parte del trío como tal de lo que ya yo estaba acostumbrada que era un trío de jazz pues se sintiera live y luego pues le añadía ok ok y ahí me imagino pues después fue la mezcla y el mastering y todo ese tipo de cosas sí fue un proceso largo sí me imagino y ahora tú estás también de booking manager me imagino de buscar guiso y de promover esa parte no me la habían ahí ahí te digo hasta ahí llegó mi expertise de hecho tú también tú tú hiciste un concierto en tu pueblo ¿verdad? que lo presentaste y también en Nueva York dos conciertos sí ¿verdad? hiciste dos conciertos hice o sea cuando yo hice el disco estaba haciendo un crowdfunding cuando hice el crowdfunding hice varios conciertos como de recaudación del mundo pero esos conciertos no estaban todavía como yo estaba ya imaginándome esto ok cuando saqué el disco hice una de las respuestas que ese fue fue el Black Luce de la grabación hasta me pinté tú sabes me fui sí el espectáculo el show ajá y fue bonito y después de eso hice otro que fue hace poco el 15 de febrero en Isabela que yo necesitaba llevarle esta música a mi gente porque mi gente fue la que me apoyó más en el crowdfunding y todo y bueno esa noche no estuvieron los músicos originales del disco pero estuvo Alcalá y estuvo Giovanni y quedó también brutal son músicas igual y la cosa va a salir no entonces la cool en Nueva York también lo toqué con otros músicos pues en Nueva York fue que surgió una beca como una me dieron una residencia en un momento eso fue una bendición así este cuando pasó lo de María parece que esta organización se fijó en Puerto Rico y y nada yo llegué allí me llevaron para allá y me llevaron a los músicos y y un momento que los músicos que yo llevé se tenían que ir para los Grammy y y yo trabajé después esa música con Dan y con Willy no sé si sabes Rodríguez no sé quién es Dan pero no lo cool es que cada vez que yo toco esto con quien sea me encanta porque eso es lo que yo quiero que la música como que vaya mutando y cambiando según la gente que va llegando y y me imagino que suena diferente aunque aunque sea el mismo a pita ¿no? ¿verdad? como que debe haber otros colores diferentes yo quiero yo siempre les digo a los músicos se aprendan la música y y gozan y vamos a hacer esto y yo misma yo no hago lo mismo ok tú sabes me pongo creativa vamos a hablar un poquito de tus influencias no te he preguntado influencias para ti yo sé que me imagino son muchas pero no tienen que ser músicos también yo siempre divido en música típica tengo mis música típica yo no paro con la música típica pero también me gusta la música electrónica y también me gusta pues el in between a mí me gusta la música y yo siento que la canción jíbaro anciano tiene mucha influencia de música electrónica AFX Twin Trent Moller hay unos grupos que después te puedo pasar por favor me gusta Tamarili Manson rockero me gusta mucho el rock también y pues la música típica pues me gusta el topo y Andrés Jiménez y Tony Croato trato trato de abrirle los brazos a todo trato de aceptarlo todo no eso es de eso se trata porque no ha sido partícipe yo sí yo he pecado de eso de como que ponerle el sello a algún género musical o tú has sido bastante dispuesta a escuchar lo que sea me ha tocado tragarme las palabras porque igual yo yo cuando el chamaquito que si es reggaetón que si esa cosa y traje el chavo de reggaetón pues eso es una cosa y la otra es que cuando me tocó trabajarlo pues me dio trabajo exacto exacto no me subestima si es verdad es verdad es verdad que o sea que me guste o no me guste son otros 20 pero el trabajo sigue estando ahí verdad y a nivel de uno mira otras cosas aprendí otras cosas por ejemplo del mundo cortego ha hecho maestro aprendí otras cosas aprendí aprendí como con poquito se puede hacer mucho estamos acostumbrados a meter 20 acordes y todas las notas en un compás así es a veces ¿cómo es que dice? menos es más como decía este el pop también respetar la simpleza de las cosas yo creo que eso es lo más difícil de uno cuando te acostumbramos a tantas teorías y tantas cosas que cuando uno sale aguantarse sí porque todo todo género tiene su esquina y aunque tú no lo creas tiene su su dificultad aunque se parezca sencillo ¿sabes? el bajo de reggaetón tú le escuchas pero tocar lo que suene a eso hay que hay que usted y tenga anyways para los pianistas y eso ¿verdad? hay una rutina de práctica que tú le puedas recomendar yo sé que eso es un tema bien tricky pero mira yo practico ahora estoy volviendo a practicar de hecho paréntesis me cogí un break de practicar momentito porque también como estaba en lo de la producción siendo booking manager todo lo demás pues ahí se ve una cosa hay que hay que balancearla pero nada volvimos a practicar otra vez volvemos nada técnica 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 yo no la abandono ejercicio de técnica que más te llame la atención o te sientas que necesites ¿verdad? pero los dedos siempre se tienen que mover siempre hago como una combinación técnica algo de lectura que me obliga a leer así ahí le meto otra vez al clásico para repasar algo de armonía que puede ser un voicing específico que te quieras aprender y improvisar porque a mí me gusta también sentarme a tocar whatever salga y pues ya ahí como que me libero de lo de la rutina y trato de incorporar lo que tenga todo tratar y soltarlo y aplicar como dicen pero ahora mismo estoy en un proceso que de verdad estoy tratando de me estoy cogiendo lo suave porque quiero que me guste practicar sí que no sea tedioso que no sea como que malhumor ahí ya le tiene que ser esto yo creo que esto es pasado por lo mismo y lo que pasa es que yo creo que hay un trauma hablando acá entre nosotros con el tema de los jurados el tema de los jurados como acostumbrarte que siempre hay alguien juzgándote tiene sentido tiene sentido he tenido que he tenido que darle he tenido que darle tratamiento psicológico a mí misma porque pasa que yo sé que pasa que como nos acostumbramos tanto verdad a la educación en la escuela que nos dicen esto está bien esto está mal esto está mal entonces uno se queda como que traumado entonces todo lo que hace uno está esperando que te digan que está mal entonces se pone uno bien duro con uno mismo y y se bloquea ya ya no quiero bloquear voy a Netflix yo es otra cosa exacto hay que pensar mucho hay que comer o me da hambre o no sé mira ya para no quedarte mucho tiempo dale ¿me puedes contar alguna anécdota que hayas pasado mal? qué sé yo te cruzaste en algo no entraste no llegaste no llegaste al guiso no eso no me han pasado varias cosas de todo zumba pero te voy a contar una que tiene que ver con lo de los sonidos y me ha pasado en dos ocasiones zumba el sonido que no es en el momento o sea era una transmisión que era con hiles una transmisión en vivo el piano ah para cual uno se acostumbra a una programación con tu teclado y de momento tú vas a viajar y pides un teclado y te traen que no es entonces uno tiene que bregar el momento con lo que hay aprenderse el teclado en 3, 2, 1 y pasó que salió el sonidito que no era pero el sonidito que salió mijo no este entonces en esa ocasión pasó y yo y yo tú sabes un segundo que dura como una hora en tu mente claro claro que hago que hago paro cambio sonido el la ley the show must go on pues seguí me hice la la cara dura y seguí ahí ok eso fue una vez eso fue una vez otra vez fue que el teclado que me dieron no sé qué diablo le pasó odio ese botón el transpose este y yo empezaba y yo empecé chan 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 y de momento la banda boom y ahí sí que hubo que parar hubo que parar sí porque estás en otro tono gracias a Dios era como que un festival como con la gente pero esto se me llega a pasar eso en el show liceo una cosa así tú sabes un show de eso así grande no no sé coge el pianito y hablamos cosas o sea esas son cosas que verdad que pasan que cuando te pasan tú dices ok tengo que hacer double check triple check y cuando yo me ponga a ver los reviews de los tecladistas pro que están con los duros tienen como como tres backup si no les funciona una cosa esta tienen este y tienen aquel hay que tener backup siempre sí porque chacho no sabes lo que puede pasar bueno chica ya para no quitarte tanto tiempo un placer ¿la has pasado bien? súper me hacía falta comunicarme contigo tenemos que mírate hay que tocar hay que inventar algo un día de esto yo estoy dispuesto así que me avisa este ¿qué tú le puedes recomendar a los músicos nuevos que están subiendo la capacidad en esto de la música? que hay etapas hay etapas yo sé que cuando uno está empezando uno visualiza todo lo que quiere hacer ¿verdad? el resultado no se enfoque en el resultado disfrutes el proceso y cada y cada etapa hay que darle su lugar la etapa de aprendizaje la etapa de practicar aprovechen los que están en la etapa de practicar y practiquen lo más que puedan porque cuando cuando la cosa se por ejemplo esa bendición está en el conservatorio todos los días y tener un cubículo para practicar seis horas si te da la gana aprovechenlo porque después no va a ser tan fácil eso es el palo de silla me acuerdo si no practica ahora no va a volver y es verdad exacto a mí me lo dijeron y yo lo sigo diciendo porque pues muy bien pues Alexandra gracias igual este mucho aquí estamos un abrazo y mi respeto siempre verdad igualmente y aquí a la vuelta siempre y te respeto como músico y éxito en lo que estás haciendo porque te está quedando brutal gracias un abrazo te me cuidas un abrazo chao bye un abrazo un abrazo Un alma joven en un anciano Que solo sabe trabajar Su fantasía aquellos días Que madrugaba labra Con pico y pala abrió caminos Que me llevaron a soñar El viejo luce una mirada Solo camina hacia atrás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Solo le queda ya no hacer nada Su cuerpo dio todo lo que iba a dar Y hacer memorias de las historias Que la tierra pudo sembrar Antigua vida en un mundo nuevo Un alma joven despidiendo un viejo cuerpo Y hoy sus historias no son memorias Son camino para volar Un alma joven despidiendo un viejo cuerpo Un alma joven despidiendo un viejo cuerpo Un alma joven despidiendo un viejo cuerpo Antigua vida en un mundo nuevo Un alma joven despidiendo un viejo cuerpo Y hoy sus historias no son memorias Son camino para volar Son camino para volar Y hoy sus historias no son memorias Son camino para volar Son caminos 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 para volar Gracias.